Vamos a cambiar ahora para hablar de la ciudad, pero desde una perspectiva de preocupación de parte de los vecinos y de crítica también a las autoridades municipales por no concluir ciertas obras. Ayer mostrábamos nosotros en el noticiero del mediodía una imagen de lo que ocurrió en Japón, ¿no? Una carretera destruida totalmente y siete días después, la carretera construida y los automóviles circulando. Una, y no son marcianos, son seres humanos, ¿no? Los japoneses. Entonces, no es un tema de milagro, es un tema de planificación, de trabajo y de terminar y de concluir, por respeto a la ciudadanía y en medio de la catástrofe, las obras correspondientes. La gente se queja de la zona de la Madre India. ¿Cuánto tiene la... ya le vamos a llevar la velita del primer año a la Madre India? ¿Por qué? Porque primero la reducción, después intentaron moverlo, después finalmente terminó la reducción, pero no la terminan de abrir y usted tiene que hacer una... para tomar la avenida La Barranca, porque está totalmente paralizado o medianamente paralizado el tránsito para ir desde la Argentina hasta La Barranca, tiene que hacer una especie de curva muy peligrosa, inclusive a contramano de los automóviles que vienen. Ese es un tema. El otro es el hecho de que para septiembre, aproximadamente el año pasado, hubo un problema en la zona del Arenal que estaba siendo reconstruido. Explotó un restaurante y esa explosión deshizo un mural histórico hecho por Lorgio Vaca en el Arenal para la ciudad, que era parte del patrimonio cultural callejero de la ciudad. Lamentablemente, ninguna de estas dos obras, ni la Madre India la concluyen, ni el mural lo vuelven a reponer. Esto ha generado, reiteramos, molestia en la ciudadanía. Incomodidad y molestia es lo que originan muchas obras inconclusas en la ciudad. Ese es el caso de la Madre India, que desde el mes de junio del 2010 no puede ser terminada hasta este momento, a pesar de que el trabajo que resta es mínimo. ¿Qué pasará con el gobierno municipal que no lo habilitan de una vez? Perjudica mucho esto. Esta es la vergüenza que tenemos. Antes teníamos un alcalde ágil, rápido. Hoy día llevamos casi un año para esto. Sigue lo mismo, sigue lo mismo. Aquí no se ve trabajando a nadie. Otra obra inconclusa que tiene un profundo valor histórico es la refacción del mural La Gesta del Oriente, obra de Lorgio Vaca que fue destruida en agosto del año pasado por una explosión, y que a pesar del compromiso de las autoridades, la reconstrucción todavía no comienza. Ella empezó a hacer la obra en enero, y ahora estamos en marzo y todavía no empieza nada. Perjudice lo que ha habido, pero ya deberían empezar la obra. Está pues hermoso, pero imagínense con esa destrucción ahí ya pues no es llamativo, ¿no? Así. Yo creo que deberían exigir a la alcaldía porque es lo que está encargado. O que no, ya viene esa responsabilidad, está en mal aspecto. La verdad que es una ciudad en crecimiento y con una serie de turistas, pues no puede ser. La gente que quiere esta ciudad, le molesta, le disgusta este tema. Más allá de que se incomoda, como en el caso de la madre India y la gente que vive por esa zona. Ahí está el barrio Petrolero Sur, está el barrio El Tompillo, la gente de la avenida La Barranca. Más allá están los barrios cercanos a San Aurelio. Es una vía de mucho acceso entre la parte central de la ciudad y esta zona que tiene muchísimos barrios. Lamentablemente, reitero, hace mucho tiempo que no se puede circular desde la avenida Argentina hasta la avenida La Barranca. Y si usted lo hace, es una misión casi imposible porque hay que hacer una maniobra contramano. Entonces, es un tema hasta peligroso. Y por otro lado, el tema de que los que quieren, los que queremos la zona del Arenal, los que nos criamos por esa zona, ver el Arenal sin su isla y sin su mural no es agradable. Además, se le pusieron gigantografías. ¿Se acuerda la polémica de la gigantografía para que se haga la coronación de la reina del bicentenario que fue Catarina Villarroel precisamente ahí? ¿Se acuerda de esa polémica enorme? ¿No? Porque decían, muy pronto va a estar, ya va a estar, que vamos, estamos trabajando, por eso vamos a poner las gigantografías y demás cosas. Y se pusieron gigantografías hablando de la gestión y no gigantografías relacionadas a la historia de Santa Cruz. Se mostraban las obras de la gestión del alcalde Percy Fernández. O sea, todo esto ha incomodado y sigue incomodando. Yo le hablaba hace un momento de una imagen que se vio en Japón. La voy a pedir, por favor, para que la veamos. Así quedó la carretera tras el terremoto. Mire usted, destruida totalmente. Esa es la imagen de la catástrofe. Vean ustedes lo que hicieron los japoneses en tiempo récord. ¿Por qué? Porque esta es una vía que vincula a los sectores de abastecimiento. Para que no haya problemas de abastecimiento de ciertos alimentos, ellos priorizaron el trabajo en esta vía. Y la hicieron. Ahora, no son extraterrestres. Son seres humanos como ustedes y como nosotros. Ordenados, trabajadores. Sí, tendrán un desarrollo tecnológico mayor, pero la voluntad hace que las cosas se hagan en su tiempo. ¿No ven? Nosotros todos los entregamos retrasados. Construimos una casa, decoramos una cuestión. Un mes después, que se durmió el carpintero, que no sé cuánto, que uno, que lo otro. Así funcionamos. Entonces, es un tema de orden. Esa es la diferencia en la fortaleza de unos y otros. Voy a saludarlo a don Recoveco. Hola, don Garicito. ¿Cómo de mierda? ¿Cómo está? Me encanta esa música. ¿Cómo le va a dar, Recoveco? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me siento, por favor? No, no, gracias. Hoy, de verdad, quiero estar de pie. ¿Pero le he traído su banco? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Le he traído su banco limpiecito? Ah, la mierda, ahora sí me atendieron mi demanda, igual que los japoneses, carajo. Tres semanas después, ah, para limpiar un banco, qué hermoso. Una cigarincito. ¿Ve a sentar con usted? Siéntese, carajo. ¿Cómo le ha ido esta semana con su hachaque? Espere, 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 ve la... Ah, ya, ya, ya. Ah, ya ha cruzado la pierna. ¿Vamos a caer, le cuento? Ah, no, no, no vamos a caer, usted tranquilo. Miren cómo se balancea una caidita al aire. Pero no es lo mismo caerse que balancearse, ah. Ah, no creo. Ah, bien, la mierda. ¿Cómo le ha ido esta semana? ¿Su hachaque? Indignao, querido. ¿Cómo que indignao? Hoy desperté indignao. A ver. Es que esto ya verdaderamente es el colmo, hijo. Yo entiendo, carajo. Es parte de lo que se llama globalización. O sea, el mundo crece. El mundo avanza, se moderniza. ¿Pero a costa de qué? A costa de nosotros, los viejos. Los que amamos lo tradicional. Los que amamos nuestras costumbres. Los que amamos nuestras tradiciones. Vemos venir, carajo, la modernidad como una máquina arrolladora. Sin pedir permiso al pasar. Pero, discúlpeme, don Recueco. Hay días que a mí me cuesta entenderlo más que otros. ¿A qué se refiere? ¿Por qué sufre? Al escucharlo a usted, mi hijo, querido. Siempre me acuerdo de mis propios hijos. ¿De qué reniega, papá? Tranquilícese. No pasa nada. Es que es eso mismo, carajo, lo que uno lo tiene así. Esa pasmosidad bendita de no decir nada. Por eso estoy con el pelo blanco, carajo. Mire, yo hasta el año pasado no pintaba ni una cana. Y míreme ahora, ¿ah? Es mierda. Y usted dice, carajo, que no me entiende. Es que, hijo, yo te tendría que decir a nosotros los campas. Los campas de antes. A los que nos gustaba realmente Santa Cruz. Andamos todingos igual, carajo. Con una nostalgia única aquí en el pecho. De ver que a nadie le importa nada. ¿Pero a qué se refiere? Oye, está más hueltero que usted como cochincero, usted. Y usted me respeta, carajo. Porque soy mayor que usted. Y si hoy tengo ganas de renegar, usted me va a escuchar, carajo, y calladingo. Ah, bueno, carajo. Estoy tan molesto porque mientras más avanza nuestra metrópole, como la han denominado alguno, yo sigo viviendo en mi Santa Cruz, pueblo. Un pueblo que crece y que avanza. Pero sus tradiciones cada vez están siendo más pisoteadas. ¿Usted no ha visto? Primero empezaron las obras. ¡Qué bonito, carajo, qué hermoso! Achicaron las rotondas. Pero se alargaron las trancaderas. A mí que me disculpe, nuestro ingeniero. Pero cuando se hicieron las rotondas así de grandes, carajo, era primeramente brindándole a nuestros monumentos un espacio digno para estar. Pa' que pueda respirar. Segundo, pa' que los carretones, carajo, entren... O sea, ¿cuánto medían antes los carretones? Entre buen y carreta siete metros. Entonces ellos podían dar su vueltita tranquilo alrededor de esa rotonda. No que ahora, carajo, esas vagonetangas modernísimas, una nomás que se atraviese queriendo doblar y ya tranca el paso del que viene atrás queriendo circular de forma recta, nomás. O sea, hijo, una huevada. ¿Y pa' cómo, carajo? ¿Ves la mi Santa Cruz? Y es diga de montones de tierra, montones por todos lados, obras paralizadas por aquí, obras paralizadas por allá. Yo lo invito, garicito, vamos a dar una vuelta, carajo. Ahorita, ahorita no puedo, pues. Ahorita no puedo, estoy en pleno trabajo hasta las nueve. Ay, no le digo, carajo. Es que nunca tienen tiempo para nada, hombre. Siempre con la excusa de que estoy trabajando. Antes, carajo, uno en su trabajo decía, ¡Auringa vuelvo! Y si quería, no volvía a Turinga a la mañana. Y no había celulares que lo estén acosando a uno, que por donde estás, que a donde te fuiste, nada, carajo. Es que, en serio, don Recoveco, yo no puedo ir hasta las nueve. Hasta el mediodía, y al mediodía tengo que volver todavía porque leo noticias. Ja, ja, ja. Claro, pues, yo, si, si yo, yo lo evito, carajo, leyendo noticias con su hermanita Losetita. Ja, ja. Pero hoy yo lo invito, carajo. No venga a su noticiero. Chuñéesela. Como dicen los muchachos, tititos, mi nieto, dice, me la chuñé. No venga hoy, carajo. Va a ver cómo lo van a necesitar. Y mañana a un mejor trato le van a dar. Acompáñeme, carajo. Yo quisiera que usted vea cómo me la tienen abandonada a nuestra madre india. Semejante monumento hermoso, carajo. De un hijo trepado en los brazos de una madre arrodillada, carajo. Preocupada por el crecimiento y la formación de su muchacho. Quiero que le vea esa cara de horror que tiene ese muchacho. Incluso las facciones le han cambiado la estatua. Le han dejado un espacio tan reducido, hombre, que la estatua no tiene para dónde mirar, carajo. Y por último ya la terminaron de cementer y nadie dice nada. Ahí ha quedado, carajo, trancada, cerrada, por lo que no la han inaugurado. Obra paralizada. Y una que otra volqueta, carajo, tirada, parqueada por allá. Hombre, si ya está lista, don Garicito, si ya está esa obra, ¿por qué no la liberan nomás? Ah, hoy día, carajo, seguramente le van a poner los semáforos. Ah, pero igual, falta todavía. Ah, usted tiene siempre la razón, don Recoveco. Y nosotros seguimos esperando para ir a cubrir esa inauguración. ¿Y mostrársela a la gente en la tele? Así es, por supuesto que yo le voy a explicar. Ah, en Santa Cruz de antes, mi Santa Cruz era más limpia, más ordenada, con sus calles puro polvo, pero la gente vivía más feliz, más tranquila, sin el apuro que se vive hoy. Que parece que la vida se le juega en un minuto, carajo, todingos andan corriendo y apurados. Por ahí la gente se grita, carajo. Entonces, ¿ah? Se perdió eso de que el campo es hospitalario. ¡Qué mierda! Si usted se le cruza a alguien, carajo, al hospital lo mandan a uno. ¿Qué hospitalario, carajo? ¿Ah? ¿Por qué cree usted que son tantas las enfermedades nuevas que han aparecido? ¿Ah? ¿Por qué cree? Por cualquier hachaque que uno tiene, carajo. Incluso si le da almorran a uno, ahora el médico le dice que es por estrés. ¿Ah? Y lo curan por terapia. Dígame usted si no lo ha sufrido. No, no, no. ¿No? Son las preocupaciones, sí, de la vida misma. Yo una vez a la semana necesito un masajito. ¿Un qué? Masajito. ¿Un masajito? ¿No ve? ¿Qué verdad? Esa son mariconadas. No la he visto la masajita, po. Ah. No. ¿Ese otro tipo de masaje de los de casa masaje? No, no, no. ¿No? No, no, no. No le digo, carajo, es pendejo el gordo este. Ahora sí, ese es mi gordo. Yo le digo siempre, es pendejo este. Hijo, antes no había ni loseta, pero yo siempre vengo con la misma historia, no había loseta. Pero usted por último, ¿sabe cuándo nace la loseta? Mire, la verdad que no. No sabe, no sabe, no sabe. Bueno, yo les voy a enseñar la etimología misma de la palabra loseta. O sea, ¿de dónde viene la palabra loseta? ¿Qué quiere decir? Antes, cuando le cantaban su cumpleaños a uno, antes se le hacían una torta de masa tradicional. Una masa dura, no blandenga. Y eninga es merengue, ¿no ve? Era masa pura. Entonces, había esta señora famosa, tan linda, carajo. Famosísima por su torta, pero torpe la mujer.